Si estás en su fin, perdónales porque no saben lo que hacen, yo sufro como tú. Si tu sonrisa es triste, no te preocupes más, tú no debes odiarnos, perdónales porque, por tanto cambiarás y no tendrás rencor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya mis odianos, perdóname por qué, muy pronto cambiarás, y no tendrás rencor. Ya la 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 la, yo era así, ya la 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 la, muy junto a mí, mañana, tú verás que todo cambiará. Ya la 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 la, yo era así, ya la 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 la, muy junto a mí. Ya la 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 la, yo era así, ya la 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 la, muy junto a mí, mañana, tú verás que todo cambiará. Ya la 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 la, yo era así, ya la 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 la, muy junto a mí, ya la 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 la, yo era así, ya la 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 la, muy junto a mí.